La lección octava la dedicaremos al análisis de los costes de producción. Ahora bien, en esta lección adoptaremos una estructura distinta a la que hemos adoptado en lecciones anteriores. Vamos a dividirla en dos vídeos. Un primer vídeo que es el que iniciamos a continuación, dedicado a los costes de producción a corto plazo. Y otro vídeo que será la segunda parte de la lección en el que analizaremos los costes de producción a largo plazo. En cuanto a los costes de producción a corto plazo, que es lo que nos ocupa en este vídeo, realizaremos en primer lugar una presentación de la teoría. En esa presentación de la teoría, trataremos los conceptos de coste fijo, coste variable y coste total, así como los de coste medio y coste marginal. Cuando terminemos de presentar estos conceptos, abordaremos la resolución de cuestiones de test y ejercicios de desarrollo sobre los costes de producción a corto plazo. En primer lugar, tendríamos que definir la función o los costes totales a corto plazo. Los costes totales a corto plazo no son más que la expresión del coste en el que incurre la empresa para cada volumen de producción, considerando que uno de los factores productivos permanece fijo. Por lo general, vamos a considerar que ese factor fijo va a ser el factor capital y que el resto de factores de producción, por lo general el trabajo, son variables. Por tanto, para iniciar el estudio de los costes, es necesario incorporar al análisis el precio de esos factores productivos. Hasta que no introduzcamos el precio de los factores productivos, no podremos pasar del análisis de la producción que ya realizábamos en la lección anterior al análisis actual de los costes. Bien, pues, en primer lugar, al precio del trabajo, lo vamos a anotar habitualmente por W minúscula. Al nivel de abstracción al que elaboramos esta teoría de los costes, no sé si es indiferente que ese precio del trabajo represente el salario por hora, el salario por mes o por trabajador contratado. Simplemente se trata de un indicador del precio que tiene para la empresa el uso del factor productivo trabajo. Luego es bastante sencillo entender qué es el precio del trabajo, lo que paga la empresa cada trabajador por hora, mes o por el periodo de tiempo que fuese. Está claro que en las empresas reales pueden existir trabajadores con distintas cualificaciones y que, por lo tanto, los salarios de esos trabajadores van a ser distintos también. Eso es cierto, pero al nivel de abstracción que nosotros estamos trabajando, no vamos a tener en cuenta tampoco esas diferencias salariales entre trabajadores de distinta categoría o con distintas antigüedades. Visto el precio del trabajo, nos queda por definir el precio del capital. El precio del capital se mide simplemente por el coste de oportunidad de los recursos de capital empleados en la producción. Ese es un concepto más difícil de explicar. Vamos a pensar que la empresa alquilase la maquinaria, que la empresa alquilase los recursos de capital. En este caso está claro que el coste del capital sería el alquiler que paga semanal, mensualmente o anualmente, la empresa por la máquina. Ahora bien, ¿qué ocurre si la empresa, en vez de alquilar, compra la maquinaria? ¿Cómo medimos el coste del capital? Podríamos pensar que el coste del capital es el precio de compra, pero estaríamos equivocados porque esa máquina va a prestar sus servicios no solo en un periodo, sino en una serie de periodos a lo largo de distintos años. Por tanto, no tendría lógica imputar el coste de la máquina en un solo año cuando esa máquina va a prestar servicios a lo largo de varios años. Bueno, pues hay un concepto que nos permite expresar ese coste del capital que es el concepto de coste de oportunidad. Resumidamente, vamos a valorar el precio del capital como los ingresos monetarios a los que renuncia la empresa por utilizar sus recursos en la adquisición de maquinaria y no utilizarlos para otros propósitos. Quiero decir con esto, si la empresa quiere maquinaria, está renunciando, por ejemplo, a los ingresos que obtendría si ingresase ese coste de la maquinaria, esos recursos que ha dedicado a la compra de maquinaria, si los ingresase en una cuenta corriente de un banco. Bueno, pues esos intereses, esas ganancias a las que renuncia va a ser el coste que nosotros, o cómo valoremos nosotros, el coste de capital. Muy bien, una vez definidos el precio del trabajo y el precio del capital, ya estamos en condiciones de expresar las funciones de coste total, coste fijo y coste variable. El coste de un proceso productivo vendría dado por la expresión que aparece en la transparencia. C igual a R por K, precio del capital por cantidad del capital, más W por L, precio del trabajo por cantidad de trabajo. Puesto que a corto plazo la cantidad empleada en la producción es fija, el coste total de la producción va a ser la suma de dos componentes. Es decir, ese coste del proceso productivo lo podemos expresar como dos componentes, una de las cuales va a ser el coste fijo y otro el coste variable. El primer componente, el coste fijo, permanece constante, aunque el volumen de producción aumente. Ese coste fijo va a venir dado por el número de maquinarias, el número de unidades de capital que está utilizando la empresa, multiplicado por el coste de cada una de esas unidades de capital. Produzcamos más o produzcamos menos, el coste fijo va a ser siempre lo mismo, o siempre el mismo. Por otro lado, tenemos costes variables. Los costes variables crecen conforme lo haga el volumen de producción, lo haga la cantidad de producción. ¿Por qué? Porque esos costes variables se derivan del uso que la empresa hace del factor variable, el uso que la empresa hace del factor trabajo. Y como ese uso del trabajo es mayor cuanto más produzca la empresa, pues por lo tanto el coste variable también va a ser mayor cuanto más produzcamos. En resumen, el coste total a corto plazo puede expresarse como la suma de coste fijo, que es R por K, y coste variable, que es el salario W multiplicado por L. Ya estamos en condiciones de resolver dos ejemplos relativos al cálculo de los costes totales, costes fijos y costes variables. Vamos a partir de los mismos datos de la función de producción y de los precios de los factores productivos, pero en un caso lo vamos a resolver con un método más largo y menos general, que es calculando una tabla de costes, y en el segundo ejemplo alternativamente calcularemos la función de costes, de una forma que quizá es menos intuitiva, pero ya veremos que finalmente es más práctica, más cómoda. Vayamos al primer ejemplo. Los datos de partida ya digo que serán los mismos en los dos, pero vamos a resolver el primer ejemplo. Conocemos los siguientes datos de producción de una empresa, función de producción X igual a F de K L igual a 2 por K por L, resumiendo, X igual a 2 K L, precios de los factores productivos, precio del trabajo 60, precio del capital 80, y además sabemos también que la empresa está en el corto plazo, es decir, que la cantidad de capital es fija, y además que está fija en K igual a 10, es decir, en 10 maquinarias. Muy bien, pues en primer lugar, lo que podemos calcular es la cantidad de producción que se corresponde a cada combinación de capital y trabajo. En realidad esto corresponde al tema anterior. ¿De acuerdo? En el capital siempre vamos a tener 10 unidades, puesto que estamos en el corto plazo y la empresa no puede modificar la cantidad de capital de la que dispone. Y en cuanto al trabajo, vamos a ir aumentando de una en una las unidades de trabajo. Pues bien, en la tercera columna tendríamos la cantidad de producción que se corresponde a cada una de esas combinaciones. Es muy fácil ver. ¿De acuerdo? Pues con una unidad de trabajo tendríamos una unidad por 10 de capital, sustituyendo aquí en la función de producción, una por 2, por 10, perdón, tendríamos 10, por 2, 20 unidades de producción, con dos unidades de trabajo, 2 por 10, 20, por 2, 40, y así sucesivamente hasta llegar al último valor que tenemos en la tabla, en el que hemos decidido terminar, podríamos seguir, de cantidades de trabajo. Muy bien, pues ya pasamos a calcular costes. Los más fáciles de calcular son los costes fijos, porque el coste fijo siempre va a ser el resultado de multiplicar la cantidad de capital por el precio del capital. A la derecha tenemos los costes fijos correspondientes a los valores de denunciado. El coste fijo siempre va a ser igual a 10 por el precio del capital, que es 80, por lo tanto va a ser 800, sea cual sea la cantidad de producción. Por eso es fijo, porque no varía con la producción. En cambio, el coste variable sí que va a variar con la cantidad producida. ¿De acuerdo? Bueno, si la cantidad producida es 20, es decir, que estamos utilizando un trabajador, el coste variable será 1, un trabajador utilizado por 60, que es el precio del trabajo. Aquí lo tenemos 60L. Luego el coste variable es 60. Si utilizamos dos trabajadores, 120, tres trabajadores, 180 y así sucesivamente. Luego tampoco es difícil calcular el coste variable apoyándonos en una tabla. Bueno, y finalmente, pues, lo que vamos a tener es el coste total. Coste total que simplemente es la suma de costes fijos más costes variables. Podemos comprobar 800 más 60, 860, 800 más coste variable de 120, 920, y así sucesivamente iríamos obteniendo el coste total de producción correspondiente a cada volumen, a cada número de unidades producidas. Si producimos 100, el coste total va a ser 1.100 y si producimos 60, por ejemplo, el coste total va a ser de 980. De esta forma es fácil calcular los costes totales. Quizá lo que es más difícil es generalizar este cálculo de manera que podamos aplicarlo a distintos tipos de funciones de producción y de modo que no tengamos que ir calculando la tabla para todos los valores. Vamos a hacer un ejemplo basándonos en los mismos datos que nos va a llevar a los resultados del problema anterior, pero esta vez lo vamos a hacer de manera analítica y no calculando la tabla. ¿Cuáles serán los costes a corto plazo para cualquier nivel de producción? Muy fácil, tenemos que calcular la función de coste total. Esa función de coste total, ya sabemos, por la teoría que acabamos de ver, que tiene dos partes claramente definidas. Un coste fijo, que es el precio del capital por la cantidad de capital, y un coste variable, que es el precio del trabajo por la cantidad de trabajo. La primera parte no tiene problemas, ¿de acuerdo? porque el precio del capital es un dato que siempre vamos a conocer o nos lo va a dar el problema, en este ejemplo es 80, y la cantidad de capital es igual a 10. Luego, en este caso, 80 por 10, coste fijo siempre será 800, independientemente del volumen de producción que produzcamos. En cambio, es más complicado calcular el coste variable. El coste variable es el salario por la cantidad de trabajo. Pero esa cantidad de trabajo la debemos expresar en función del volumen de producción, porque, de lo contrario, tendríamos una función de costes que nos daría el coste para cada cantidad de uso de trabajo, ¿de acuerdo? cuánto nos cuesta contratar un trabajador, dos trabajadores o tres. Pero eso no es lo que queremos. Lo que queremos es una función de costes que nos diga cuánto nos cuesta al producir una unidad, dos, tres o cien unidades. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esa cantidad de trabajo la tendremos que expresar en función del volumen de producción. Vamos a verlo en dos pasos y, de todos modos, al final del tema ya sabemos que también veremos algunos problemas para repasar esta cuestión. En primer lugar, coste variable igual a salario por L. ¿De acuerdo? Salario es 60, pero L lo tenemos que expresar en función del volumen de producción. Para poder hacer esto, debemos dar dos pasos. En primer lugar, calculamos la función de producción a corto plazo. Sabemos que la función de producción, x de KL, o x igual a f de KL, en este caso es x igual a 2 por 10 por L. Es decir, para calcular la función de corto plazo, sustituyo el capital por el valor que me dan en el enunciado del problema. Luego tendría que la función de producción a corto es x igual a 20L. Una vez que tengo la función de producción a corto, lo que tengo que hacer es calcular la función inversa de producción a corto plazo. ¿Esto qué quiere decir? Simplemente le tengo que dar la vuelta, por decirlo de una forma coloquial, a la función de producción a corto. Para que, en vez de expresar la cantidad que se produce en función del número de trabajadores, exprese el número de trabajadores que necesito en función de lo que deseo producir. Aritméticamente es muy fácil encontrar esa función inversa. Simplemente el 20 que tengo aquí multiplicando lo paso dividiendo. Con lo cual, sé que la cantidad de trabajadores es x partido por 20. Bien, pues, ahora lo único que debo hacer es sustituir esa función inversa en la función de costes variables que tenía calculada previamente. ¿De acuerdo? x partido por 20 lo sustituyo aquí y la función de costes variables quedaría 60 por x partido por 20. Por tanto, simplificaría esta fracción y los costes variables serían 3x. En resumen, coste total igual a 800, coste variable igual a 3x y, consecuentemente, el coste total sería igual a 800 más 3x. Bien, la primera vez que resolvemos este tipo de problemas puede parecer complejo, pero cuando resolvamos los ejercicios de este tema que en gran parte se dedican a esta cuestión, vamos a ver como no es en absoluto difícil. Algo más compleja es la obtención de las funciones de coste variable, coste fijo y coste total a corto plazo. En este punto es importante que después de ver este vídeo acudamos a los apuntes de teoría de clase en los que se explican con mayor detalle todas las cuestiones relativas a la obtención de estas funciones. Incluso puede ser interesante acudir a alguno de los manuales recomendados en la bibliografía del programa. En cualquier caso podemos hacer una representación o una exposición resumida de estas funciones. Hay que recordar siempre que partimos para obtener las funciones de costes de la función de producto total o de producción a corto plazo que ya explicábamos en la lección anterior. En la función de producción a corto plazo sabemos que hay una etapa de rendimientos crecientes y un punto a partir del cual empiezan a operar los rendimientos decrecientes del factor variable. En este gráfico ese nivel de empleo a partir del cual empiezan a operar los rendimientos decrecientes lo tenemos representado aquí como L1. Vale, L1 es este nivel de empleo de acá que se corresponde a la producción X1. ¿Qué sabemos? Que hasta L1 la producción crece muy rápido. Según incorporamos las primeras unidades de trabajo al proceso productivo la producción crece cada vez más rápido. Pero a partir de ese punto L1 operan los rendimientos decrecientes el trabajo aporta cada vez menos a la producción y aunque la producción sigue creciendo ese crecimiento es cada vez más lindo. Bueno, pues es importante tener esto claro porque ese comportamiento tiene su reflejo en las funciones de costes. Vamos a empezar con la representación de la función de costes variables que es esta función que tenemos aquí. En primer lugar tenemos que la producción como comentaba crece cada vez más rápido. Cada trabajador contratado aporta más a la producción. Si vemos esto desde el punto de vista de los costes lo que va a suponer es que los costes cada vez crecen más lento. Puesto que los costes fijos son fijos y todo el coste se debe al coste variable si cada trabajador cada vez produce más el coste cada vez crecerá más despacio. Es la contrapartida de la función de producción. Luego hasta L1 que es el punto en el que operan los rendimientos decrecientes el crecimiento del coste es cada vez menor. A partir de X1 tendremos de X1 y de L1 tendremos la situación contraria. Según añadimos trabajadores el producto sigue creciendo pero crece cada vez más despacio. Por lo tanto el coste de aumentar la producción el coste variable elevado a la mano de obra crecerá cada vez más rápido. Ya vemos que la pendiente de esta curva pasa de ser cada vez más suave cada vez menor a ser cada vez más acusada cada vez mayor. Esto es lo que nos viene a decir es que el coste crece más rápido según vamos produciendo más unidades. Finalmente tendríamos un punto como el punto L3 y la producción correspondiente a esa cantidad de trabajo X3 para el cual la producción alcanza el máximo y en consecuencia si añadimos unidades de trabajo lo único que vamos a conseguir es aumentar los costes sin aumentar la producción. Gráficamente esto se ve en la forma que adopta la función de costes. De acuerdo se va aproximando a ese nivel de producción X3 pero si seguimos contratando trabajadores lo único que conseguiremos es aumentar el coste sin aumentar la producción. De acuerdo a ese coste podríamos seguir representando esta curva hacia arriba. El coste aumenta pero la producción se mantiene en X3 porque ya ha alcanzado su máximo. De acuerdo ya tenemos por tanto la función de costes variables. A partir de ahí es fácil obtener la función de coste fijo y la función de coste total. El coste fijo ya sabemos que no depende de lo que produzcamos sino que depende del número de maquinarias que está utilizando la empresa y que a corto plazo es un número fijo. Veíamos en un ejemplo anterior una empresa que utilizaba 10 máquinas en la producción. Produzca 100 unidades o produzca 20 unidades de producto ese número de máquinas en el corto plazo va a estar fijo. Por lo tanto los costes fijos lo representamos como una recta horizontal. Produzcamos x sub 1 o x sub 2 o x sub 3 el coste fijo va a ser siempre lo mismo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues para obtener el coste total lo único que tenemos que hacer es sumar al coste variable el coste fijo. ¿De acuerdo? Esta función de coste variable le sumamos justo a esta altura de aquí que es la que viene representada por estas dos flechas y tendríamos la función de coste total que simplemente es el coste variable desplazado hacia arriba en la cuantía del coste fijo. Bueno, pues con el coste total ocurre lo mismo que ocurre con el coste variable. Una vez que alcanzamos el nivel de producción máximo x sub 3 en este ejemplo mayores contrataciones de personal lo único que llevarían es aumentar el coste variable y por lo tanto el coste total sin que se alcanzase mayor producción. Una vez que hemos introducido las definiciones de las funciones de coste fijo coste variable y coste total es posible introducir otras definiciones adicionales que también resultan muy útiles en el análisis de los costes. Estas definiciones son las de coste marginal coste medio fijo coste medio variable y coste medio total. Empezamos por el coste marginal. Coste marginal simplemente es la variación en el coste total que se produce como consecuencia de una variación en la cantidad producida. Es decir cuando se incrementa el coste total cuando aumentamos en una unidad la producción. Algebraicamente el coste marginal lo podemos expresar de la forma que aparece en la transparencia. como la variación del coste total ante variaciones en la cantidad producida. Sucede que lo único que cambia del coste total cuando variamos la producción es el coste variable. Por lo tanto también podemos expresar el coste marginal como la variación del coste variable cuando modificamos la producción en una unidad. Vamos a obtener el mismo resultado con una expresión que con otra. Muy fácil es también expresar el coste medio fijo. El coste medio fijo se define como el coste fijo de la producción dividido entre el volumen de la producción. Simplemente es un promedio una media del coste fijo que algebricamente la podemos expresar del modo que aparece en la transparencia. Coste medio fijo igual al coste fijo partido por x. Análogamente el coste medio variable es la media entre el coste variable y el volumen de producción que algebraicamente expresaremos como aparece aquí coste variable partido por x. Y finalmente el coste medio total es el coste total dividido entre el volumen de producción es decir el coste total promedio para un nivel de producción determinado coste medio total por tanto es igual a coste total partido por x. Alternativamente también podemos obtener el coste medio total como resultado de sumar coste medio fijo y coste medio variable. ¿De acuerdo? Por lo tanto de un modo o de otro dividiendo los costes totales entre x o sumando los costes medios fijos y los costes medios variables obtendríamos el coste medio total. Bueno pues es muy fácil seguir desarrollando el ejemplo que teníamos en la transparencia anterior en las transparencias anteriores en el estudio de costes totales costes variables y costes fijos para analizar los costes medios totales fijos variables y marginales. A partir de las definiciones anteriores es muy fácil desarrollar el ejemplo que ya hemos utilizado para los costes totales costes fijos y costes variables y aplicarlo también al cálculo de costes medios. Vamos a continuar por tanto con los datos que ya hemos utilizado. Una empresa con la función de producción x igual a 2 por k por l los precios de los factores de producción salario igual a 60 y precio del capital igual a 80 y supondremos también que la cantidad de capital está fijada en el corto plazo en calle o igual a 80 bueno con esos datos recordemos que teníamos para distintos niveles de uso del factor variable que es el que podemos modificar el nivel de producción obtenido los costes fijos que eran el resultado de multiplicar el precio del capital por la cantidad de capital y los costes variables el resultado de multiplicar el salario por la cantidad de trabajo a partir de ahí obteníamos también los costes totales bueno pues ahora estamos en condiciones de obtener cada una de las definiciones o cada uno de los valores de esas definiciones de costes medios en primer lugar obtenemos el coste medio fijo bien fácil simplemente dividimos el coste fijo entre la cantidad producida 800 entre 20 40 800 entre 40 20 y así sucesivamente podemos observar que ese coste medio fijo cada vez es menor y es lógico porque estamos dividiendo el coste fijo entre un número cada vez mayor de unidades y por tanto el coste fijo por cada una de esas unidades el promedio cada vez será menor seguidamente podemos obtener el coste medio variable es también muy fácil dividimos el coste variable entre el número de unidades producidas por ejemplo para un nivel de producción de 20 el coste variable será 60 partido por 20 3 para un nivel de producción de 40 el coste variable 120 partido por 40 3 y así sucesivamente hay que decir que en este ejemplo por las características de la función de producción el coste medio variable nos va a dar siempre el valor 3 puede ocurrir que para otras funciones de producción distintas ese coste medio variable fuese diferente para cada nivel de producción pero en este ejemplo es bien sencillo de calcular y va a ser siempre el valor de 3 bueno pues si ya tenemos coste medio fijo coste medio fijo y coste medio variable es fácil calcular el coste medio total que simplemente es la suma de coste medio fijo y coste medio variable también podríamos obtenerlo dividiendo el coste total entre el número de unidades producidas en cualquier caso lo obtengamos de un modo u otro nos tiene que dar siempre el mismo resultado que es el que tenemos aquí en esa columna vale finalmente de esas cuatro nuevas definiciones que hemos dado solo nos quedaría por calcular el coste marginal el coste marginal es sencillo de calcular simplemente tenemos que comprobar cuánto cambia el coste variable entre un nivel de producción y otro nivel de producción cuánto cambia el coste variable cada vez que aumentamos la producción en una unidad bueno pues aquí que podemos comprobar si pasamos de producir 20 unidades a 40 es decir que aumentamos la producción en 20 el coste variable pasa de 60 a 120 es decir aumenta en 60 luego variación del coste variable 60 partido por variación de x que es 20 coste marginal igual a 3 ¿de acuerdo? al pasar de 20 a 40 el coste variable aumenta en 60 y por lo tanto el coste marginal sería de 60 partido entre 20 igual a 3 podemos comprobar si pasamos de 40 a 60 el coste variable aumentaría en 60 luego 60 partido por 20 sería 3 y así sucesivamente veríamos que en este ejemplo también el coste marginal es constante siempre igual a 3 esto al igual que sucedía con el coste variable se debe a las características de la función de producción y por lo tanto no siempre ese coste marginal es un valor constante sino que va a depender de los datos que tengamos de partida del ejemplo ¿de acuerdo? en cualquier caso aquí tenemos un primer ejemplo de cálculo sencillo de esos costes promedio alternativamente también podemos calcular las funciones de costes promedios a partir de los datos de la función de costes y de la función de producción sin necesidad de hacer una tabla es decir podemos analíticamente o aritméticamente obtener esas funciones de coste promedio vamos a partir de la función de coste total que ya habíamos obtenido en el apartado anterior de la lección o en las partes anteriores de la lección habíamos obtenido aritméticamente una función de coste total que era igual a 800 más 3x a partir de la suma de costes fijos y de costes variables bueno pues con esas tres funciones es muy fácil obtener el coste medio fijo el coste medio variable y el coste medio total sin necesidad de hacer toda la tabla como veíamos hace un momento coste medio fijo ya sabemos cómo se define coste fijo entre cantidad producida coste fijo 800 entre x ya tendríamos el coste medio fijo sustituyendo x por su valor obtendríamos el coste medio fijo para determinado volumen de producción luego a partir de aquí podríamos si quisiéramos reproducir los datos de la tabla coste variable es 3x dividiendo ese coste variable entre x tendríamos el coste medio variable por tanto 3x partido por x la x que tenemos en el numerador se va con la del denominador y el coste medio variable sería igual a 3 sea cual sea el volumen de producción como vemos esto se corresponde con el valor del coste medio variable que habíamos obtenido en la tabla y también podemos obtener el coste medio total como la suma de coste medio fijo y coste medio variable 800 partido por x más 3 ya tendríamos el coste medio total finalmente lo que nos quedaría es obtener el coste marginal el coste marginal es el aumento del coste variable cuando aumentamos en una unidad la producción bien pues si recordamos como se deriva podríamos obtener ese coste marginal a partir del coste variable de acuerdo pues derivando la función de coste variable y si no recordamos como derivar pues podemos construir una tabla a partir del coste variable y viendo cuánto se incrementa ese coste variable cada vez que aumentamos la producción en una unidad podríamos también obtener el coste marginal bien pues esa obtención del coste marginal la veremos con algo más de detalle cuando realicemos los problemas correspondientes a esta parte del tema de costes la representación de las funciones de coste marginal coste medio coste medio variable coste medio total a corto tiene mayor dificultad y al igual que comentaba con las funciones de costes totales es importante en este caso acudir a los apuntes de teoría no obstante pues podemos hacer una revisión rápida de cómo se obtienen de cómo se deducen esas funciones a partir de las funciones de costes totales vamos a empezar con la representación del coste marginal para esto tenemos que partir de las funciones de coste fijo coste variable y coste total que ya tenemos el coste marginal lo que representa y como se define es como en términos gráficos como la pendiente de la curva de coste variable en un punto ¿qué quiere decir esto? que nos va a decir cómo cambia de rápido lo rápido que aumenta o que disminuye el coste variable inicialmente lo que tenemos es que el coste variable crece despacio ¿de acuerdo? según vamos produciendo más el aumento del coste variable y también el del coste total es cada vez más pequeño porque el trabajo está aún en fase de rendimientos crecientes porque cada trabajador cada vez aporta más a la producción en cualquier caso el coste crece cada vez más despacio y por tanto el coste marginal va a ser decreciente en términos geométricos diríamos que la pendiente de esta curva que tenemos aquí de costes variables es cada vez más pequeña y por tanto el coste marginal va a caer ¿qué ocurre? que a partir de x1 empiezan a operar los rendimientos decrecientes del factor variable el coste variable crece cada vez más rápido y por lo tanto el coste marginal el coste de producir cada unidad adicional es creciente en términos geométricos lo que diríamos es que la pendiente de la función de coste variable o la de coste total es cada vez mayor y por lo tanto el coste marginal aumenta ¿qué ocurre con el coste medio fijo? esto es más fácil de explicar más fácil de entender el coste fijo es una cantidad fija constante a corto plazo por lo tanto según vamos aumentando el número de unidades vamos repartiendo ese coste fijo entre un número mayor de unidades al principio repartimos entre pocas unidades por lo tanto el coste fijo es muy elevado si producimos una, dos o tres unidades repartimos el coste fijo entre muy poco y por lo tanto va a ser una magnitud grande según vamos aumentando la producción el coste fijo se va repartiendo entre más y de ahí que cada vez sea más pequeño en términos matemáticos más precisos diríamos que la función de costes medios fijos se va aproximando asintóticamente al eje horizontal es decir cada vez será más pequeño hasta que ese coste medio fijo se aproxime a cero en el infinito de acuerdo porque se reparte entre un número mayor de unidades en cuanto a las funciones de coste medio variable y coste medio total es importante repasar un concepto matemático para poder visualizar cómo van cambiando esas funciones sobre un gráfico vamos a acudir al concepto de tangente de un ángulo que como ya veremos no supone ninguna dificultad sino que al contrario nos va a facilitar las cosas vamos a suponer que tenemos una función esa función podría ser la de coste medio variable coste medio total o cualquier otra de las funciones que hemos utilizado en general le vamos a llamar a esa función f y vamos a suponer que queremos calcular el promedio del valor de la función del valor de y entre el valor de x para eso vamos a acudir a este concepto de tangente de un ángulo tangente de un ángulo en este caso alfa que se mide o que se define como el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente o contiguo para visualizar esto más fácilmente vamos a resaltar el triángulo que forma el ángulo con el eje horizontal sería este triángulo que tenemos aquí ¿de acuerdo? la tangente de este ángulo vendría ahora por el cociente entre este lado de aquí del triángulo que sería el cateto opuesto es decir el valor de y y el adyacente que sería el valor de x por lo tanto esa tangente nos daría el promedio el valor de esa tangente nos daría el promedio que es y entre x muy bien pues sabemos que cuando el valor de esa tangente el valor de ese ángulo perdón aumenta el valor de la tangente va a aumentar también ¿de acuerdo? aumenta el valor de la tangente y por tanto el valor del promedio de y entre x y al contrario cuando ese ángulo disminuye ¿de acuerdo? cuando vamos hacia abajo con ese ángulo lo que va a ocurrir es que el valor de la tangente también va a disminuir y por lo tanto disminuirá el valor del promedio de la razón de y entre x por lo tanto para visualizar los valores de los costes promedio que vamos a analizar a continuación nos basta con saber cómo cambia ese ángulo que forma la recta que parte del origen con la función vamos a verlo ahora en la representación de la diapositiva ya tenemos las funciones de coste total coste variable y coste fijo con las que veníamos trabajando lo que queremos es obtener fácilmente el promedio del coste variable es decir el coste medio variable y el coste medio total explicar por qué tienen esta forma que aparece aquí bueno vamos a empezar con la función de coste medio variable esa función ese valor del coste medio variable que representamos aquí lo podemos obtener según la explicación que acabamos de ver como el valor de la tangente del ángulo que forma la recta que parte del origen y corta la función de coste variable en un punto por la explicación anterior sabemos que si esa tangente cae de acuerdo si ese ángulo baja y el valor de la tangente baja el promedio de coste variable entre cantidad va a caer también en cambio si el valor del ángulo aumenta y su tangente aumenta el promedio va a aumentar por lo tanto tenemos que ver cómo cambia ese ángulo si nos vamos desplazando hacia la derecha desde la posición inicial hasta este punto x2 lo que vemos es que el ángulo que forma esta recta con el eje horizontal es cada vez menor por lo tanto la tangente es menor y por lo tanto el coste medio variable que sería este que tenemos aquí abajo va a disminuir también hasta dónde va a disminuir hasta que llegue a un punto como el punto x2 aquí en este punto x2 la recta ya no puede bajar más de acuerdo porque si bajase más ya no tocaría el coste variable por lo tanto en ese punto la tangente alcanza el menor valor posible el ángulo también lógicamente y en consecuencia el coste medio variable alcanza el mínimo ya no puede bajar más el ángulo no puede bajar más el valor de la tangente y no puede bajar más el valor del coste medio variable a partir de ese punto en el que el coste medio variable alcanza el mínimo ya siempre el ángulo aumentará de acuerdo aumentará el ángulo aumentará su tangente y el coste medio variable a partir de ese mínimo empezará a crecer de acuerdo luego sabemos que el coste medio variable disminuye alcanza un mínimo en un punto que en este gráfico es el que se corresponde aquí sub 2 y a partir de ahí empieza a crecer. ¿Qué ocurre con el coste medio total? Bueno, pues la lógica es muy similar. También trazamos la línea que parte del origen y corta la función de coste total en un punto. Esa línea forma un ángulo determinado con el eje horizontal, ¿de acuerdo? Según vaya cambiando ese ángulo, aumentando o disminuyendo, irá cambiando el valor de su tangente y por lo tanto el valor del coste medio total. En este caso no vamos a ver la explicación con detalle porque es muy similar a la explicación que veíamos para el coste medio variable. Queda claro que si aumenta el ángulo, aumentará el valor del coste medio total y si disminuye el ángulo, disminuirá el valor del coste medio total. El ángulo se ve claramente que iría disminuyendo hasta alcanzar un punto como el punto x sub 3, ¿de acuerdo? Más de ahí no puede disminuir el ángulo porque nos saldríamos de la función de coste total. A partir de ahí lo que tendríamos es que ese ángulo aumenta, aumenta la tangente y por lo tanto comienza a aumentar a partir de x sub 3 también el coste medio total. Con esto tenemos una idea general de cómo se obtienen las funciones de costes medios, coste medio fijo, coste medio variable y coste medio total, que ya sabemos también que es la suma de coste medio fijo y de coste medio variable, pero en cualquier caso, en este punto, es importante acudir a los apuntes de teoría y en su caso también algunos de los manuales que tenemos referidos en la bibliografía básica. La transparencia que aparece ahora en la presentación es importante porque destaca algunas de las principales relaciones y los puntos más importantes de esas funciones de costes medios que hemos estado viendo. Primer punto importante. Para la primera unidad, inicialmente, el coste marginal y el coste medio variable van a coincidir porque cuando solo tenemos una unidad, la media de coste es lo mismo que el coste variable que nos ha supuesto producir esa unidad. ¿De acuerdo? Sea cual sea el coste marginal, dividido entre una unidad, pues va a ser igual al coste marginal. Otra relación muy importante es la siguiente. Mientras que el coste marginal está situado por debajo del coste medio variable, ese coste medio variable va a ser decreciente. Estamos en esta parte de aquí, coste marginal por debajo del coste medio variable, luego coste medio variable decrece. En cambio, cuando el coste marginal está por encima del coste medio variable, el coste medio variable va a crecer. Esto se podría ver gráficamente, pero también lo podemos entender mediante un ejemplo que siempre utilizo en clase. Supongamos que nos presentamos a exámenes parciales de una asignatura. ¿De acuerdo? Y nuestra nota final va a ser el promedio de esos exámenes parciales. Bien, pues, si la nota que nosotros sacamos en un parcial es menor que la media que arrastrábamos hasta entonces, estaríamos en una situación como esta de aquí, si la nota marginal, la última, es menor que la media, está claro que esa media va a disminuir. En cambio, si la nota que sacamos en un parcial, la nota marginal, es mayor que la media que teníamos hasta entonces, esa media va a aumentar. Por tanto, coste medio disminuye siempre que el marginal esté por debajo y coste medio aumenta cuando el marginal está por encima. De ahí que, en el mínimo del coste medio variable, el coste medio variable coincida con el coste marginal. ¿De acuerdo? Que lo tendríamos, el coste marginal y el coste medio variable coinciden siempre en el mínimo del coste medio variable. El mismo razonamiento le podemos aplicar al coste medio total. ¿De acuerdo? Mientras el coste marginal esté por debajo del coste medio total, el coste medio total va a disminuir. Y, en cambio, cuando el coste marginal esté por encima del coste medio total, el coste medio total va a aumentar. Lo podemos ver también con ese ejemplo que poníamos de las notas parciales en un examen. De ahí también que coste marginal y coste medio total tengan que coincidir necesariamente en el mínimo del coste medio total. Y ya vemos que en el mínimo del coste variable y en el mínimo del coste medio total, coste marginal y cada uno de estos costes coinciden. Muy bien, finalmente solo nos queda por observar una cosa y es que el coste medio total alcanza el mínimo después del coste medio variable. Primero alcanza el mínimo el coste medio variable, tenemos este punto de aquí, y después lo alcanza el coste medio total. Esto se debe al comportamiento de los costes medios fijos. por explicarlo de una forma sucinta, por explicarlo rápidamente, cuando el coste medio variable empieza a aumentar, ese aumento en cuanto a lo que es el coste medio total aún se ve compensado por la caída de los costes medios fijos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el coste medio total sigue disminuyendo durante un tiempo. ¿De acuerdo? Porque el coste medio fijo cae también y compensa el aumento del coste medio variable. Pero, como esa caída del coste medio fijo es cada vez menor, esa parte que supone el coste medio fijo es cada vez más pequeña, pues llegará un momento en el que ya no compense el aumento del variable y por lo tanto el coste medio total comience también a aumentar. Con esto tendríamos vistas las principales relaciones entre las definiciones de costes medios a corto plazo y por lo tanto ya podríamos pasar al análisis de los costes a largo plazo. En cuanto a los ejercicios correspondientes a esta lección octava no van a ser demasiado extensos, vamos a resolver únicamente dos cuestiones de test y dos problemas de desarrollo referidos todos estos ejercicios a los costes a corto plazo. En primer lugar la cuestión de test número 25 plantea la siguiente situación. La función de producción de una empresa viene dada por x igual a 4 por k por n. Los salarios que pagan los trabajadores la empresa son w quiere decir el salario igual a 1 y el precio del capitán r igual a 6. Pregunta la cuestión ¿cuál será la función de costes totales a corto plazo de esta empresa si el nivel de capital está fijo en k igual a 3? Bueno, pues no es difícil resolver este tipo de ejercicios. Lo primero que vamos a hacer es representar la función de costes totales. Costes totales nosotros lo que sabemos es que están compuestos en primer lugar por unos costes fijos de acuerdo los vamos a llamar cf costes fijos y en segundo lugar por otra parte que llamamos cv costes variables. Lo más fácil de calcular siempre lo digo son los costes fijos los costes fijos son el resultado de multiplicar el precio del capital es decir r por la cantidad de capital k que estamos utilizando en el corto plazo. Luego para los datos de este problema está claro que ese coste fijo sería 6 que es el precio de cada unidad de capital por el número de unidades que están fijas que son constantes en el corto plazo 6 por 3 por lo tanto luego tendríamos que el coste fijo correspondiente a ese problema es 18. Ahora bien lo que nos falta por calcular es el coste variable. El coste variable es igual al salario w multiplicado por la cantidad de trabajo. Ahora bien si dejásemos esto así lo que tendríamos es una función de costes totales que nos expresa el coste total de producción en función del número de trabajadores contratados pero claro esa no es la definición de función de costes la función de costes según las definiciones que hemos visto en teoría nos debe decir cuál es el coste de producción en función del número de unidades producidas por lo tanto lo que tenemos que hacer es expresar esa cantidad de trabajo de acuerdo en función de la cantidad de producción para obtener este L de X que aparece aquí es necesario dar dos pasos bien sencillos primer paso vamos a obtener la función de producción a corto plazo vamos a ponerlo así F de producción a corto plazo es muy sencillo lo único que tenemos que hacer es sustituir la cantidad de capital que es fija en el corto plazo en la función de producción de largo plazo luego tendríamos que X a corto la función de producción a corto va a ser igual a 4 por K K que es igual a 3 en el corto plazo por L resumiendo tendríamos que la función de producción a corto plazo va a ser igual a 12 por la cantidad de trabajo el siguiente paso que tenemos que dar bien sencillo también es obtener la función inversa de producción a corto plazo función inversa de producción a corto que quiere decir pues que en vez de expresar la cantidad de trabajo en función del número de trabajadores que contratamos o que contrata la empresa vamos a necesitar una función que nos diga cuántos trabajadores tenemos que contratar dependiendo de cuántas unidades queramos producir bueno pues basta con dar la vuelta a esta función de producción a corto de acuerdo aquí despejaríamos 12 que está multiplicando pasaría dividiendo y por lo tanto la función inversa de producción a corto quedaría como L igual a X partido por 12 de acuerdo ya tenemos esa función que es la que necesitamos para sustituir en los costes variables esa función L de X ahora ya podemos sustituir el trabajo por su valor el precio de trabajo por su valor y tendríamos W multiplicado por L de X que es X partido por 12 por lo tanto los costes variables 1 por X X partido por 12 ya tendríamos coste fijo y coste variable y por lo tanto el coste total que es igual a la suma del coste fijo más el coste variable sería igual a 18 más X partido por 12 con esto ya tenemos resuelta la cuestión de test número 25 la cuestión de test número 26 nos pide dar un paso más allá y calcular la función de coste medio total que como veremos una vez que tenemos la función de costes totales es bien sencilla la idea es la siguiente una empresa opera con la función de producción X igual a 5 por K por L en el corto plazo conocemos la cantidad de capital que es constante de manera que K es igual a 10 y nos dice también que los precios de los factores de producción son W igual a 40 y R igual a 60 muy bien por lo tanto aquí tenemos todos los datos que necesitamos primer dato la función de producción X igual a 5 por K por L cantidad de capital que viene fija a corto plazo que es X igual a 10 salario igual a 40 y precio de capital igual a 60 el procedimiento es el mismo que el anterior lo primero es calcular los costes totales que sabemos que son la suma de costes fijos y de costes variables por lo tanto costes fijos y costes variables costes fijos muy sencillos de calcular siempre precio del capital por cantidad de capital que está dada en el corto plazo precio de capital en este caso es 60 cantidad de capital 10 por tanto costes fijos 600 costes variables muy sencillos de calcular también salario por L de X que ya sabemos que es la función inversa de producción esa función inversa de producción no la tenemos en el problema pero la podemos calcular también en dos sencillos pasos primer paso vamos a calcular la función lo pongo aquí de producción a corto plazo simplemente consiste en sustituir el capital por su valor tendríamos que X es igual a 5 por K por L la cantidad de capital que nos dan en el enunciado a corto plazo esta fija en K igual a 10 por lo tanto tendríamos 5 por 10 por L resumiendo la función de producción a corto sería 50 L una vez que tenemos la función de producción a corto pues igual que en el problema anterior calculamos la función inversa de producción a corto plazo muy sencillo consiste en despejar de aquí L de manera que en vez de decirnos la cantidad que producimos en función de los trabajadores obtengamos una función que nos dice cuántos trabajadores necesitamos para producir determinada cantidad despejando 50 que está multiplicando pasándolo dividiendo tendríamos que L es igual a X partido por 50 por lo tanto ya podemos sustituir aquí y tendríamos que los costes variables van a ser igual a 40 que es el precio del trabajo multiplicado por la función inversa de producción que es X partido por 50 bueno está claro que esta fracción que tenemos aquí la podemos simplificar de acuerdo dividiríamos por 10 o quitamos un 0 en el numerador y en el denominador y esta fracción nos quedaría como 4 quintos de X por tanto tenemos coste fijo y coste variable lo cual nos va a permitir obtener el coste total que sabemos que es la suma de los dos coste total en este caso va a ser igual a 600 más 4 quintos de X ya tenemos el coste total lo que nos falta según el enunciado del problema es calcular el coste medio total coste medio total muy sencillo también sería el coste total dividido entre de X pues tendríamos 600 partido por X más 4 quintos de X partido por X nos quedaría 4 quintos ya tendríamos por lo tanto lo que nos pide el enunciado del problema que sería ese coste medio total lo tenemos aquí esto sería lo que finalmente nos pide que resolvamos el problema en el enunciado el problema quinto de la hoja de ejercicios cuyo enunciado tenemos en la transparencia es muy similar a los problemas que hemos realizado con anterioridad en cuanto al método ahora bien en este caso por el tipo de función de producción en la que los dos factores de producción capital y trabajo se están multiplicando entre sí y además están elevados a un exponente pues por ese tipo de función de producción se va a complicar un poco más la resolución del ejercicio en primer lugar el enunciado lo que nos pide es que veamos obtengamos el tipo de rendimientos a escala que tiene la función de producción esto ya sabemos de problemas anteriores de los problemas de la lección 7 que es bastante sencillo en este tipo de funciones cuando los dos factores de producción se están multiplicando entre sí basta con sumar los exponentes para saber el tipo de rendimientos a escala que presenta la función de producción en este caso sumamos un medio más un medio igual a uno con lo cual sabemos que la función de producción presenta rendimientos constantes a escala si la suma de los exponentes hubiese sido mayor de uno diríamos que la función presenta rendimientos crecientes y si hubiese sido menor de uno diríamos que presenta rendimientos decrecientes pero como en este caso son iguales a uno y esa suma es igual a uno decimos que tiene rendimientos constantes la parte más importante del problema es aquella la que nos pide que calculemos los costes totales de producción que sabemos que siempre son la suma de dos componentes por una parte un coste fijo y por otra un coste variable lo más sencillo de calcular siempre es el coste fijo que se calcula como el producto del precio del factor capital por la cantidad de capital que está dada a corto plazo precio del factor capital lo tenemos acá R igual a 2 y cantidad de capital K igual a 16 por tanto tendríamos que ese coste fijo es de 32 coste variable también sabemos de las cuestiones de test anteriores que es el resultado de multiplicar el salario el precio del trabajo por la cantidad de trabajo pero expresando esa cantidad de trabajo en función de las unidades de producción por lo tanto tenemos que obtener esa función inversa de producción a corto plazo antes de poder resolver el problema siempre para la obtención de esa función inversa de producción a corto daremos dos pasos primer paso obtención de la función de producción a corto esto es sencillo porque simplemente tenemos que sustituir el capital por su valor por el valor que está dado a corto plazo en este caso la función de producción es 10 por k elevado a un medio k como he dicho lo elevamos lo sustituimos por su valor que es 16 en este ejercicio multiplicado a su vez por la cantidad de trabajo l elevado a un medio resolviendo la igualdad que tenemos aquí tendríamos que 16 elevado a un medio es lo mismo que a raíz de 16 es decir 4 por lo tanto nos quedaría 10 por 4 por l elevado a un medio en conclusión la función de producción a corto plazo sería x igual a 40 por l elevado a un medio una vez que hemos dado este paso el siguiente paso es obtener la función inversa de producción de producción a corto bien no es difícil solo que aquí se va a complicar un poco más por el exponente al que tenemos elevado a l si despejamos l es decir si pasamos 40 que está multiplicando dividiendo la igualdad nos quedaría como l elevado a un medio igual a x partido por 40 el problema es que tenemos que conseguir deshacernos conseguir quitar este exponente que aparece aquí para ello aplicamos la función inversa de la raíz que es el cuadrado de manera que la igualdad quedaría del siguiente modo elevado elevado a un medio elevado a su vez al cuadrado va a ser igual a x partido por 40 elevado todo ello al cuadrado es decir si elevamos al cuadrado en los dos lados de la igualdad la igualdad no se altera con esto lo que conseguimos es que el exponente que tenemos aquí se vaya con el cuadrado de acuerdo l se quede elevada a 1 es decir sin exponente y esto sería igual a x elevado al cuadrado partido por 40 elevado al cuadrado aquí hay que llevar cuidado y no olvidarse de elevar tanto el numerador como el denominador al cuadrado de acuerdo porque como vemos aquí lo que queda elevado al cuadrado es toda la fracción muy bien una vez que tenemos ya despejado el en función de x podemos sustituirlo en los costes variables tal como hemos hecho hasta ahora sustituimos el salario por su valor que en este ejercicio es 100 multiplicado por x cuadrado partido por 1600 simplificamos la fracción las centenas que tenemos aquí se nos van con las del numerador y por lo tanto nos quedaría que los costes variables son iguales a x cuadrado partido por 16 tenemos coste fijo tenemos coste variable y consecuentemente podemos calcular el coste total que será la suma de coste fijo más coste variable es decir 32 más x cuadrado partido por 16 muy bien para terminar de resolver el problema solo nos queda por obtener el coste medio total que también lo pide el enunciado coste medio total sabemos que es coste total partido por x luego tendríamos 32 más x cuadrado partido por 16 dividido por x lo que haríamos es dividir por una parte 32 por x nos quedaría 32 partido por x y por otra y por otra x cuadrado partido por 16 dividido a su vez todo por x con esto tendríamos que una de las dos x que tenemos en el numerador se nos va con la x del denominador de manera que esta fracción finalmente quedaría como x partido por 16 con esto tendríamos resuelto lo que nos pide el ejercicio el último problema que vamos a resolver que es el problema número 6 es interesante en cuanto que se sale de la pauta de los problemas anteriores nos dan una función de producción que es la función que aparece aquí en el enunciado x igual a f de k l igual a 2 l más 3 k de acuerdo la apuntamos aquí x igual a 2 l más 3 k y el problema pide que calculemos el producto marginal a corto plazo y el coste marginal para un nivel de salarios w igual a 4 bien pues no es difícil de acuerdo sería más fácil si utilizásemos cálculo herramientas de cálculo pero no lo vamos a hacer vamos a intentar resolverlo de la forma más sencilla posible en primer lugar calcularemos el producto marginal el producto marginal si recordamos las definiciones del tema anterior simplemente es el aumento en la producción ante aumentos en una unidad del factor variable bueno pues no es difícil nosotros lo que vamos a hacer en este caso para resolverlo de una forma sencilla es darle un valor arbitrario a la cantidad de capital vamos a suponer que el capital está fijo en una cantidad la que sea por ejemplo vamos a darle un valor sencillo para que no nos salga un número muy grande de k igual a 2 el problema se resolvería igual si diésemos el valor de k igual a 5 k igual a 10 o el que fuese y para ese valor de k igual a 2 vamos a obtener la función de producción a corto plazo en este caso solo tenemos que sustituir el capital por su valor y la función de producción a corto plazo nos quedaría x igual a 2l más 3 por 2 6 ¿de acuerdo? ya tendríamos esa función de producción a corto plazo ahora lo que vamos a hacer es construir una tabla que nos dé para cada cantidad de uso para cada valor de uso del factor trabajo lo ponemos aquí cuál va a ser la producción obtenida y finalmente viendo ese aumento de la producción al aumentar unitariamente las cantidades de trabajo obtendremos el valor del producto marginal bueno basta con que hagamos esa tabla para unos pocos valores también podemos elegir los valores que queramos yo voy a elegir valores pequeños lo importante es que vayamos dando saltos de uno en uno en la cantidad de trabajo por ejemplo vamos a elegir uno un trabajador dos trabajadores y tres trabajadores ¿qué producción obtendríamos de utilizar un trabajador para esta función de producción a corto? muy fácil dos por uno dos más seis ocho unidades de producción si utilizásemos dos trabajadores la cantidad de producto que obtendríamos sería dos por dos cuatro más seis diez unidades de producto y si utilizásemos tres trabajadores tres por dos seis más seis doce unidades de producto ahora es muy fácil calcular el producto marginal el producto marginal siguiendo esta definición es el aumento en la producción a corto cuando aumentamos el trabajo en una unidad luego al pasar de uno a dos trabajadores la producción ha aumentado en dos unidades el producto marginal sería dos al pasar de diez a doce el producto marginal también sería dos y así sucesivamente lo podríamos comprobar para mayores cantidades de uso de factor en cualquier caso esto nos basta para resolver el problema y para resolver el primer apartado y señalar que el producto marginal que esa variación de x ante variaciones unitarias en el factor trabajo es igual a dos vale el apartado de nos pide que calculemos el coste marginal para un nivel de salarios w igual a 4 w igual a 4 a partir de ahí tenemos que calcular el coste marginal para esa función de producción bueno este problema tenemos dos formas de resolverlo ¿de acuerdo? podríamos dar valores arbitrarios también un valor arbitrario a la cantidad de capital pero yo creo que hay una forma más sencilla y es utilizar una idea que nosotros hemos visto en teoría un concepto que vimos en teoría si quisiésemos resolver el problema de la forma tradicional es decir si nosotros fuésemos a calcular la función de coste total costes variables necesariamente costes fijos veríamos que nos faltan datos nos falta la cantidad de capital y nos falta el precio de capital por lo tanto pues teníamos que pensar en alternativas como comentaba una alternativa es recordar que según lo que hemos visto en la teoría el coste marginal es el cociente entre el salario y el producto marginal del trabajo bueno pues estos sí que son datos que tenemos el salario sabemos que es igual a 4 y el producto marginal del trabajo también lo sabemos porque lo hemos calculado en el apartado anterior luego tendríamos que el coste marginal sería 4 entre 2 igual a 2 ¿de acuerdo? esta es una forma alternativa de resolución que se basa en esa relación que hemos visto en la teoría y que nos dice que el coste marginal que es el aumento del coste total o del coste variable cuando aumentamos en una unidad la producción que ese coste marginal también se puede expresar alternativamente como el cociente del salario y el producto marginal bueno pues con esto habríamos terminado la teoría y los ejercicios correspondientes a la lección de costes que podemos ver que no son demasiado complejos muchas gracias por seguir la lección las heliumas en la